¡Esto es un poco de MyCrack! Hoy le vengo a traer un pequeño clip donde vemos a Willy Perro molestando a Mike mientras está trabajando. No me juzguéis por llevar calcetines y chanclas, ¿vale? Es que quiero enseñaros a esta criatura. Lo llaman la marmota del cuarto gamer. Parece que está muerto, pero en realidad está usando sus instintos de camuflaje para pasar inacertido bajo la mesa. Mientras ha hecho trabajo. ¡Mira, mira cómo es el ojo! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Entonces, tiene una especie de sensor extrasensorial que le permite ver... ¡Mira, mira! Se acerco la mano, la ha visto y ataca. ¡Ataca! ¡Mira, mira, mira! Es muy peligroso, aunque no parezca. Tiene dientes afilados, mirad, mirad. Ahí está y lo veis. Muy peligroso, muy peligroso. La única forma de calmar a esta bestia es acariciarle el pecho. Eso hará que se voltee de panza arriba, dejándole una posición desventajosa frente al enemigo. Porque es su lado más débil. Entonces, la acaricia es así, así, así. Y ahora... ¡Ja! Ya le tenemos atrapado. Listo. No tiene a dónde huir. ¿Qué pasa, Willy? ¡Pobrecito criatura! ¡Ay, es que eres muy tonto! ¡Ay, es que hace un calor! ¡Te flipas! Y está aquí torrado del calor. ¡Chao, se tumba ahí! ¡Suscríbete al canal!